Pero ahora vamos a contestar también a la pregunta, ¿no? Que es la que va a manejar mañana el reforma y el proceso. Al rato, Carmen Garistegui, ¿cómo se llama? Ciro Gómez Leiva. Es que yo hablo muy despacio, no hablo de corrido. Espérenme. No sabemos qué decida Alfredo del Mazo hacia adelante, pero con nosotros ha tenido muy buena, mucho, muy buena relación. Yo ya no voy a estar. Acuérdense que yo ya voy de salida. A mí me falta un año. Yo voy a entregar el bastón de mando del movimiento de transformación. Creo que sí, pasado mañana. Ya pasado mañana entrego el bastón de mando a quien gane la encuesta. Presidente, buenos días. Que se me hace que tú vas a empezar mañana. Mañana no vengo. ¿Eh? Mañana no vengo. Es que no me va a dar tiempo. Es que voy. Es a las 10. Sí. Y voy a Toluca. Y ya no es como antes de que cerraban, ¿no? Las calles. Para que pasara el presidente. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era? ¿Eh? Sí. Sí. Y tampoco voy. El helicóptero lo uso a veces para la supervisión de las obras. Básicamente. Entonces, este, vamos por tierra. Y hay una clave que se usa desde hace tiempo. Este, lo único que se hace a veces, a veces, es pedir la atención. Así se le dice. Entonces, se pide la atención para que los compañeros, que además nos mando a felicitar, compañeras, compañeros que trabajan en labores de vialidad aquí en la Ciudad de México. Que no es cualquier cosa. Imagínense, el tráfico en la ciudad. Siempre están atentos. Y son los encargados de vialidad y también los encargados de la seguridad. Que llueve, truene, relampaguee. Ahí están. Ahí están. Como los marinos. O los soldados. Pueblo uniformado. Nuestro reconocimiento siempre. A ellos. Son parte de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Y nos ayudan mucho. Que, pues, esto no es asunto de un solo hombre. O de una mujer o de un grupo. O de un grupo. De directivos. Funcionarios. Servidores públicos. No. Es asunto de todos. Lo que hemos logrado ha sido con la participación de todas. Imagínense ahora que fuimos a recorrer en el Tren Maya. Que abordamos el Tren Maya en Campeche hasta Cancún. La gente que salía de los pueblos hasta de noche serían las lucecitas. Todas las familias. Todas las familias. Porque todo un acontecimiento. Desde cuando no se veía un tren de pasajeros en el sureste. Entonces, pues, muchos jóvenes nunca habían visto un tren de pasajeros. Y no estamos hablando de cualquier tren. Tren. Es un tren. Es un tren de primera. Y yo quiero que ya se suban todos y que todos o los que puedan, la mayoría, puedan compartir esta experiencia. Es extraordinaria. Única. Son obras para nuestro pueblo. Entonces, ahora sí, ni voy a terminar diciendo, vamos a terminar porque no, no va a dar tiempo. Adiós, adiós.